Muy bien, continuamos informando, señoras y señores, el secretario general de la comuna, Escribano Emiliano Zoravilla, responde al edil departamental por el Frente Amplio, Guillermo Gasteazoro, con respecto a la supuesta partida recibida por la Intendencia Departamental por los 25 mil dólares por parte del Instituto de Colonización. El titular es falso, no es así, la comuna solicitó ayuda a colonización y el Instituto hizo su parte, manifestó el escribano Emiliano Zoravilla. Hemos visto algunos trascendidos de prensa y algunos ediles del medio que están cuestionando una noticia de como que la Intendencia hubiese recibido 25 mil dólares para hacer una obra que no se realizó. Bueno, ese titular es falso, no es así, estamos hablando de una calzada en la colonia Emilia Frugoni, es una calzada que está afectada por una cola del embalse de la aeropresa de Salto Grande, por lo tanto cuando hay alguna creciente se ve afectada, está bastante deteriorada. Nosotros desde la Intendencia resolvimos reparar esa alcantarilla y le pedimos al Instituto Nacional de Colonización, dado que la alcantarilla está dentro de una colonia, colaboración para hacer esa obra, hace algún par de años, Colonización envió a la Intendencia materiales para hacer esa obra, no envió dinero, hizo la compra de materiales, Colonización a una barraca del medio, nos entregaron los materiales, una vez que nos entregaron los materiales ocurrió una inundación que deterioró más aún la alcantarilla, por lo cual nosotros tuvimos que contratar un ingeniero hidráulico que está terminando el proyecto para luego hacer la ejecución de la obra que la Intendencia la va a hacer mediante licitación. Es decir, la Intendencia va a contratar una empresa que va a hacer esa obra en parte con los materiales que aportó Colonización, pero que no son el 100% de los materiales necesarios. Porque vuelvo a decir que esa obra partió desde la Intendencia y lo que hubo fue una colaboración de Colonización en parte de los materiales. Por lo tanto, es falso que la Intendencia haya recibido dinero, que con ese dinero haya comprado algo o no haber comprado nada y que la obra no se vaya a hacer. La obra se va a hacer como corresponde, mediante un estudio de un ingeniero hidráulico, para que sea una obra duradera y no, como hemos visto algunas obras, sobre todo en gobiernos anteriores de ediles que hoy son ediles, pero que fueron directores en la época, que realmente hacían obras que no duran y que no quedaban como va a quedar esta obra, muy bien hecha, aparte a través de un proceso licitatorio que se puede perfectamente auditar y revisar en cuanto a su documentación. Escribano, usted decía que la compra directa la hizo directamente, justamente, Colonización. La Intendencia no eligió ni la barraca ni el lugar donde comprar. Por supuesto. La Intendencia lo único que recibió fueron los materiales por parte de Colonización, que lo que sabemos fue que los compró Colonización a una barraca de Artigas. Ahora, la Intendencia no tuvo ninguna intervención en ese proceso de compra. Por lo tanto, por ese lado, no hay nada raro ni nada turbio, porque la compra no la hicimos nosotros. Nosotros nos hemos caracterizado por hacer muchísimas obras, alcantarillas hemos hecho muchas, ustedes lo saben, hay más de 15 alcantarillas hechas en el interior del departamento, hechas de muy buena calidad, y esta no va a ser una excepción. Es más, nosotros queremos hacer una obra como corresponde, y por lo tanto, esperamos a los tiempos y al clima que se necesita para hacer una obra, para no desperdiciar esos materiales, y en esa espera fue que ocurrió una inundación que deterioró aún más la alcantarilla. Por lo tanto, hoy estamos esperando un proyecto, un ingeniero hidráulico, para poder licitar esa obra y construirla. Nosotros vamos a cumplir con lo que prometimos y con lo que anunciamos, y lo vamos a hacer bien. No como en otras administraciones, que he visto a Ledil Gasteazoro cuestionar este tema y realmente mentirle a la gente, porque la Intendencia no recibió ese dinero, ni compró de una barraca, ni tiene vinculación con el dueño de la barraca, no como pasó en anteriores oportunidades, por ejemplo, una obra en Bella Unión con un tema de un pasto ahí que nunca quedó muy claro lo que pasó. Eso con nosotros no va a pasar.